... Mayalen Churrauta ha efectuado ya ese primer descenso en la competición individual de este Campeonato del Mundo de Río de Janeiro. Mayalen, un descenso bueno, segundo mejor tiempo. Supongo que aunque después llegaran otras preocupaciones, se ha servido para quitarse un peso de encima y para entrar con buen pie en esta competición, ¿no? Sí, me quita un buen peso de encima. Pasar el corte de clasificatorias en la primera bajada es lo que ansiaba para poder empezar y con tranquilidad lo he hecho. La verdad es que por la mañana me he despertado bastante nerviosa, con algunas dudas respecto al circuito y bueno, al verlo desde la orilla, después de analizarlo muy bien, después de calentar bien, ya en la salida ya lo veía todo más claro y he ido a hacerlo y bueno, ha salido y además ha salido bastante bien. Estoy contenta con esto, pero esto solo ha empezado, ¿no? Es un pasito que he dado dentro de esta competición, dentro de este Campeonato del Mundo. Ahora descansar un día, que me vendrá muy bien y por las preocupaciones de la semifinal. Mirando al resultado, mirando al tiempo, se puede decir que había pocos descensos como estos, ¿no? Como este en esta temporada, entrar en competición con esta solvencia. Ayer nos comentabas cuántos cambios, cuánto trabajo en los últimos meses para intentar volver a aquella Mayalen del año 2016, de ese oro aquí en Río. Quizá este descenso confirma que en cierta medida vais por el buen camino, que estás volviendo a encontrar esa navegación que buscabas. Sí, a mí por lo menos me da confianza, me da un granito de confianza el ver que ya sin hacer nada especial empiezo a ser rápida. Porque este año tenía que hacer grandes cosas para llegar a ser rápida en una clasificatoria, no conseguía serlo. Y esto es que estos cambios van por buen camino. Todavía hay que cambiar más, todavía hay que seguir trabajando, pero así es como he llegado hasta aquí. Todavía ayer, antes de analizar el circuito de hoy, al analizar más vídeos buscando circuitos parecidos que hemos hecho al que tocaba hoy, todavía le decía a Xavi que todavía me faltaba un poco, me faltaba un poco, que todavía tenía que cambiar más. Y bueno, me da cierta tranquilidad saber que todavía tengo que mejorar, pero también que sin hacer nada del otro mundo, haciendo las cosas correctamente, ya vuelvo a ser rápida. Bueno, pues que ese sea el camino en estos días, mucha suerte y a ver si va todo bien en este Mundial. Gracias, es que recasco.